Bueno, la verdad que esta familia se encuentra sumamente preocupada y nosotros nos sumamos y entendemos su preocupación y por eso invocamos la solidaridad de los peruanos y que aquellos que quieran contribuir con este caso del pequeño Gael de Tosalamente dos años de edad pueden comunicarse con la familia. Es el número que tienen en pantalla en estos momentos y que compartimos con todos ustedes. Es el 999-236-440. Ahí lo ven en su pantalla. Se estamos colocando una vez más. El 999-236-440 para que de esta forma se puedan comunicar con la familia y puedan coordinar la forma en la que pueden hacer llegar su ayuda económica para que ese niño pueda superar este problema auditivo. Y precisamente sobre ese tema vamos a conversar en estos momentos con la doctora Sara Antaigua Ortiz. Ella es especialista en otorinaringología y nos va a explicar justamente en esta semana de la persona con discapacidad auditiva, semana internacional, nos va a explicar un poco más en qué consiste este mal que atraviesa este pequeño Gael y además, sobre todo, cuáles son las acciones que muchas veces nosotros cometemos y que nos afecta nuestra calidad auditiva. Doctora, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la incidencia de sordera congénita es aproximadamente 1.4 en cada mil nacidos vivos. Lo que es particular es que no hay forma de predecir qué niño puede tener una sordera congénita. El 50% de estos niños están asociados a factores genéticos y el otro 50% son causas no conocidas o otras afectaciones durante la gestación. ¿Podría ser la causa no conocida en la situación del pequeño Gael? Podría ser si es que no ha sido evaluado genéticamente. También hay en las causas genéticas, hay causas sindrómicas, síndrome de Down, hay otros síndromes que pueden producir sordera o estar asociados a sordera y hay otras causas no sindrómicas en las que hay que detectar exactamente el gen que lo produce. Pero de los niños con sordera congénita, el 90% tienen padres normales que no tienen ningún tipo de sordera. Entonces, lo que se busca hacer para poder identificar a estos niños de forma temprana y darles un tratamiento apropiado es hacer la evaluación auditiva o el tamizaje auditivo a todos los recién nacidos, ¿no? León natal universal. ¿Pero hay algún protocolo que permita hacer esos tipos de descartes? Sí, por supuesto. También está normado en nuestro país que debe ser el descarte o el tamizaje auditivo debe ser universal. Todo niño que nace debe ser evaluado. ¿En qué periodo tendría que hacerse esto? Bueno, idealmente se debe hacer al momento que nace, a las 24 horas, a las 48 horas y también hay un esquema para reevaluar a los niños que salen, que no salen, que salen negativos al inicio. Ya, pero doctora, perdón que le interrumpa, pero yo le quiero preguntar otra vez. ¿Existe un protocolo que determina que es un niño, un recién nacido, tiene que pasar por ese tipo de evaluación para que se descarte algún problema auditivo? Es universal. Es decir, todo niño que nace debe ser evaluado para descartar un problema de sordera. Eso es algo que ya está también normado en nuestro país. Entonces, en los hospitales nacionales, eso es lo que se busca. En el hospital San Bartolomé, que es donde yo trabajo, tenemos un programa de tamizaje auditivo. Todo niño que nace en nuestro hospital pasa por una evaluación auditiva. ¿Quién es el que tiene que hacer esa prueba? Bueno, la unidad de tamizaje está a cargo del servicio de otorrino y lo realiza el personal de nuestra área. Hay niños que tienen ciertas pruebas de acuerdo a algunos factores de riesgo que presentan y otros niños que se hacen otro tipo de pruebas, pero todo niño es evaluado para descartar algún problema de audición. Ahí le digo, ¿por qué le estoy interrumpiendo en ese sentido? Porque yo veo situaciones reales en estos momentos que eso no se está aplicando. No se está cumpliendo de manera directa a beneficio de los niños y así descartar un problema auditivo. Claro, hay algunos otros centros en el país o lugares donde pueden dar a luz las madres y que no tienen este sistema de tamizaje, pero pueden acudir a los centros en los que sí hay, como el Instituto de Salud del Niño en San Borja, el Hospital San Bartolomé, donde tenemos todo el programa de tamizaje. Y hay varios hospitales del Ministerio de Salud que cuentan con este sistema. Un poquito más, referente al caso del pequeño Miguel de dos años, que sin duda alguna por el mundo que dice la mamá, 23 mil dólares cuesta un implante para que pueda recuperar la calidad auditiva sin contar la operación que él necesita ser sometido. ¿Salud no cubre esto? Porque tenemos información de que este pequeño tiene un seguro de salud. Claro, el Ministerio y el Ministerio tienen alguna cantidad de implantes cocleares que disponen para colocar, no es un número ilimitado, pero tienen una cantidad de implantes cocleares que les disponen por año para colocar. No trabajan en salud, pero nosotros en nuestro hospital particularmente no tenemos la posibilidad de hacer implantes cocleares. Pero en lo que respecta al Ministerio, el Instituto de Salud del Niño de San Borja le asigna una cantidad por año. Ahora, ¿quiénes van a ser los que van a pasar primero por los implantes cocleares? Hay un comité para decidir, de acuerdo a criterios médicos, quiénes van a ser los primeros en ser colocados los implantes. Pero de hecho, sí, las instituciones del Estado, como el Ministerio y el Salud, cuentan con una cantidad limitada, pero cuentan con una cantidad de implantes cocleares. O sea, todo depende del criterio médico con que se aplique y se determina la urgencia para el caso del pequeño Gael. Cuando están, hay varios, el comité decide en función a varios criterios, ¿no? La parte médica, la parte, se hacen estudios de imágenes, resonancia, tomografía, para ver qué tipo de malformación por dentro tiene. También criterios audiológicos, hay evaluación incluso social para determinar, porque una vez que uno pone el implante, no es, ahí no se soluciona todo. La terapia posterior al implante es prácticamente el... Es comenzar de cero, aprender a escuchar para el niño. Exacto, todo desde cero, como si naciera recién, ¿no? Y aparte, los familiares tienen que comprometerse a hacer los mantenimientos del equipo, a veces hay que comprar las pilas, hacer las terapias, tienen que hacerse acá, por ejemplo. Hay algunos, incluso algunos niños implantados que no han logrado adquirir lenguaje porque luego han perdido el seguro y ya no han podido continuar con las terapias o adquirir las baterías de los equipos. Entonces, es algo que, es un programa, tiene muchas aristas y hay que procurar cuando uno incluye al niño en el programa, manejar todas esas partes, lo que es la terapia posterior al implante, lo que es los mantenimientos de los equipos, ¿no? Bien, pero ahora, doctora Antaigua, estamos en la Semana Internacional de la Persona con Discapacidad Auditiva. ¿Cuáles son los factores que muchas veces complican nuestra calidad auditiva? ¿Cuáles son los errores que usualmente estamos cometiendo que nos atrofia el oído? Claro, para los adultos es la exposición a ruido, ¿no? Porque, de hecho, el sonido estimula el oído, pero el sonido muy intenso, el ruido muy intenso, lo daña, ¿no? Y esto es irreversible. Una vez que uno está expuesto a una intensidad de sonido más de 80 decibelios, que para más o menos calcular es como un ladrido de perro, un sonido de claxon, por tiempo muy prolongado, sobre todo las exposiciones laborales, ¿no? O algunos que están, digamos, trabajan en discotecas o están en la música o están expuestos constantemente a esos sonidos. Altos sonidos. Comienzan a tener daño auditivo, ¿no? Y eso se ve conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero hay una práctica usual que veo, por ejemplo, en esos tiempos con la gente que va transitando por la vía pública para que se pueda aislar de todo el caos, el bullicio, el claxon de los carros, los vehículos. Lo que hace es ponerse auriculares, pone su música a alto volumen para que se aísle del caos, supuestamente. Esta práctica de reventarte figurativamente los tímpanos, ¿nos afecta a la larga o a la corta? Eso daña la audición. No es en un corto plazo. Si es una exposición muy intensa, ¿no? Un ruido muy intenso sí puede producir un daño en ese momento, ¿no? Pero cuando son exposiciones mayores de 80 decibelios, como digo, de forma prolongada, se genera un daño que probablemente se va a ver en el transcurso de los años, ¿no? Ahora, los dispositivos ahora tienen unos avisos de volumen alto, ¿no? Cuando ya uno pasa de los 80 decibelios, el aparato mismo está excediendo del nivel recomendado de sonido, ¿no? En los celulares, en los dispositivos actualmente, ¿no? Como una forma de recordarle a la persona que está exponiéndose a daño auditivo, ¿no? Entonces, si uno utiliza un sonido muy intenso por tiempo prolongado, va a producir daño en el nervio auditivo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Si una persona está acostumbrada, por ejemplo, que desde hace varios años acostumbra a utilizar audífonos auriculares a alto volumen, ¿qué tendría que hacer para poder parar esto? Bueno, reducir el tiempo de exposición, no usarlo por mucho tiempo y la intensidad del sonido, ¿no? Porque probablemente no lo note ahora, pero con el paso del tiempo va a empezar a manifestarse signos de daño auditivo, ¿no? Escuchar televisión, ver la televisión a volumen alto, ¿también afecta? Claro, siempre que sobrepase el límite de lo que produce daño en el oído, ¿no? Entonces, este, hay que procurar que sea un volumen suficiente como para escuchar y que no genere, que no sea un ruido muy intenso, ¿no? Doctora, breves recomendaciones, por favor, para la población que nos está viendo a nivel nacional sobre el tipo de cuidado que debemos tener con nuestros oídos para poder conservar la calidad auditiva en nuestra vida. Bueno, evitar la exposición a ruidos intensos, ¿no? Usar protección auditiva para las personas que están expuestas de forma laboral, que trabajan en sitios en los que hay mucho ruido, ¿no? También, este, los que manipulan armas o que están expuestos a sonidos por la parte laboral, también. El cuidado auditivo es lo principal, la prevención, ¿no? La limpieza del oído, esto que se hace con hisopo en la casa, ¿es recomendable? No, no hay que manipular el oído con ningún elemento, ¿no? Porque, este, el sistema, el conducto auditivo tiene una forma de eliminar la cera naturalmente, sin que nadie lo manipule, no es necesario manipularlo para eliminar la cera, ¿no? Entonces, cuando uno se introduce el hisopo, lo que hace es que más bien la cera se acumule y se forme un tapón, ¿no? Y si uno no tiene ningún síntoma, ninguna molestia, no tiene por qué introducirse nada, ni manipularse. Y si ya siente que está tapado el oído, hay que acudir a consulta para evaluar si efectivamente hay un tapón y hacer el manejo, ¿no? Bien, doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Gracias, así que tome en cuenta las recomendaciones por esta semana que se está celebrando a nivel internacional de la persona con discapacidad auditiva a cuidarse los oídos. Mientras tanto, en este momento...